Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Brawlhalla, un día más para continuar con nuestros increíbles torneos de Brawlhalla. Nos encontramos en diferido en cuarentena con Minero77 con un ridículo sombrero. ¿Qué puedes decirnos hoy, Josema? La cuarentena es dura, pero más dura es la verdura. ¿Cómo nos encontramos hoy? Agotados y con ganas de dar hostias. Pues es el momento de dar las hostias. Al final de cada combate volveremos aquí a ver qué ha pasado. Muy bien, vamos a comenzar. Venga, me invitas tú, te invitas. Uy, no me sale. ¿Estoy desconectado? Me sale que ahora estoy conectado. Vale. Uy, pero no me deja ni pedir ahora. Uy, no. A ver. Invitar ahora, ya está. Vamos a hacer la buena. ¿Entras? Mira, está gratis Rayman. ¿Josema? ¿Josema? Que me había mutiado, que había ido a paraguas. Me voy a quitar el sombrero, pica un huevo. No se te ve ahora. Solo se te ve cuando, cuando pasamos a, cuando pasamos a la, a la escena de conversación. Vale. A para allá. Guau, voy a probar la árbola. Pero está. Ah, está para probar. Pero bueno. No. ¿Qué es esa cosa? Qué miedo. Mierda. ¿Te ha echado? Te has salido tú. Me he salido yo sin querer. Ah, inútil. Invítenme. Otra vez. Ah, ven. Invitar. Invitao. Bueno, pues si no lo habéis notado. Tengo un croma. Ja, ja. Que todavía no consigo hacer que no se vea verde parpadeante, pero, pero bueno, va bien. Ah, espérate. Te voy a elegir color amarillo. Pero estamos en competitivo. Vas a empezar directamente con la gárgola esa. Nos van a dar una valiente paliza. Madre mía. Ya está. Hemos perdido. No son tan, no sois tan buenos. Venga, a ver qué haces. Pero bueno. ¿Qué pasa? Ah, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tu personaje. Mi personaje lo único que hace es recibir daño. Sí, ya veo, ya. Vale, vela. ¿Has matado a uno? Increíble. Gracias. Nada, hombre. Gracias. Nada, hombre. Pero bueno. Era para que no estuvieran las tres vidas. No, no las iba a tener. Hombre, pero eso es cuando ya estamos asegurados que hemos ganado. Esto no estaba ni de coña. Ya pasa nada. Hay que estar equilibrados. Ejitativo para todos. Hombre, hay que jugársela. Perdón. Perdón. Ah. 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 Qué error he cometido. Quizás no los tengo tan equilibrados, eh. La tensino. Ah. Se me había olvidado poner las alertas. Me cago en la mierda. No he puesto las alertas. Alguien nos ha seguido. Ahora mismo leo tu nombre. No te preocupes. Alguien nos ha seguido, pero no se ha visto. O sea, esta escena de fero no podías esperar. Ay, espera que me tengo que rascar. Ah. No sé que quitar una vida. Los jajas, pero los jajas ya se han acabado. La gárgola no vale para nada, ¿viste? No, 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 no. He podido llevar. Si me hubieses dejado una vida más, los ganaba. ¿Has dicho he murido? No, no, no. Que no había nada que hacer. Has dicho he murido, ¿verdad? No he listos. Estamos aquí. Vamos a comentar un poco el combate. ¿Qué te ha parecido, ¿qué te ha parecido, Josema? Esta batalla. Es un aventáculo, en pocas palabras. A ver, los he visto peores, la verdad. Por cierto, es el momento de agradecer a Weonahuen. ¿Cómo? Weonahueno. Espera. ¿Qué? Weon, weon, a weonao. Weon, a weonao. Gracias por seguirnos. Weon, a weonao. Tiene que ser, creo que es terminología mexicana. ¿No? ¿Weon? ¿No? ¿O es? No sé. ¿Weon? Creo que era argentino. ¿Webon? No lo sé. Si nos lo puede comentar por el chat. Pero bueno, así es como hemos visto la increíble partida de hoy. ¡Ech! No te quites la cámara, cabrón. ¡Que se me estropea! ¡Que se me estropea el disfraz! ¡Que se me estropea! O sea, pinche de puto. Weon es de Chile, pero soy de Argentina. Muchas gracias por aclararnos esta duda. Que no te quites la cámara, que si no se estropea todo. Vale. Pues vamos a por la siguiente partida. No sin antes añadir las alertas. Aguárdate ahí un momento que pongo las alertas. ¡Ah! Mira, ahí se ha visto un poco. Vale. ¡Ah! Tendrías que haber puesto mi bailecito sexy. Eso es cuando se suscribe la gente. ¡Suscribíos! Entonces... ¡Pero! Yo tengo 10.040 puntos. ¿Dónde está mi microondas? ¿Tienes 10.000? ¡Ah! Puntos del canal. ¡O mi juego de sartenes! ¿Dónde está? Ninguno. ¡Polgo! Un millón regalamos a juegos de sartenes. Sí. Pero no, que esas cosas las gana la gente simplemente mirándonos. Claro, claro. Pero eso no nos da ventaja. Podemos hacer subgoals. Que eso es... Si llegamos a los 20 suscriptores en este streaming sorteamos un juego. Eso es un subgoal. Podemos hacer una barra... Podemos añadir una barra de subs al streaming, pero... Tampoco me apetece. Tío, al principio no empiezo. Vale, vale. Ya sé por qué no empiezo. Quiero con el minotauro que se las trae. Joder, con el minotauro, colega. Joder, con el minotauro, colega. ¡Ah! Sí, sí. Venga. ¡Uh! En la boca. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Jolín, con el saltito! ¡Ay! Te pusiste en medio. ¡Claro! La culpa es mía. ¡No, yo es que iba por la calle, puse una bomba y claro! ¡Salta! Buena. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! Le he caído encima, le he caído encima mal. ¡Quita! ¡No! ¡Es que te he reventado! Pero vamos a ver. ¡Quita! Ya te ha quitado ella. Ángel, no hagas más eso. Que sí, que sí. ¡Tuma! A tu casa. Buenísimo. Muy bien hecho, bien hecho. Aún no me he comprado a Perla. ¿Quién es Perla? ¡Ah, la de... La de Steven Universe. Steven Universe. ¿Soy muy bajito el juego? Creo que un poco. ¡Weón! Dino si se escucha mal o bien. Se ha ido, se ha ido. ¡Joder! Vino, nos siguió y se largó. Bueno. Bueno, pues esos son entonces los que dentro de un... ¡Ah, no! Sí, sí que está. Ah, pues sí que está aquí. Hola, weón. Perdona por haber... Me hace muy raro llamarle así. Pero bueno, es su nombre, ¿no? Se escucha bien, dice. A Suri, papi. No me gusta la gata. No te gustan los furros. No has visto cacha. Tú has por la gata. ¡Puta! Gata, gata afuera. ¿Qué cosa más rara hace la pava esa? La angelical. Eh... Tocar los huevos, lo que hace. Pero mira ese ataque. Tan raro. ¡Mierda! He llegado. ¡Oy! ¡Oy! ¿Dónde puedo comprar Brawlhalla? Brawlhalla es gratis. Increíble. Es gratis en Steam. No hay falta comprarlo. Por eso es un maravilloso juego. Creo que está muy alto ahora el sonido. Ahora lo voy a bajar. Y por eso lo jugamos nosotros, porque es gratis. Hombre, no me digas tú que no te hubieses comprado. Si hubieses sabido lo que era. Si hubieses sabido lo que era, sí. Te enseñé yo a jugar. O sea... Pero ¿Cómo te puedo odiar tanto? ¡Uh! ¡Que me lo ha quitado! ¡Venga! ¡Uy! ¡No! ¡No! Vea, ya estamos. Bueno, ya estamos. A todos estás vivo aún, ¿no? Déjamelo, que tengo una vida. Tú tienes dos. A ver. Con dejármelo no significa mata a mí y ya está. ¿Puedes contra ella? Recuerda que su plan es acercarse a los dos. ¡Venga! ¡Cabrón! Casi. Vale, voy a dejarle un poco el volumen. Y... Al 20. Venga, vamos a... Nada mal, nada mal. Vamos a comentar esta partida. Te vas a acostumbrar... ¿Tienes comentar? Vamos, a ver. Tenemos que acostumbrar a utilizar estas cosas, Josema. Venga, coméntanos la partida. Tenemos que acostumbrarnos porque ya has pagado por ello, ¿no? ¡Caxi! 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 No te preocupes. Todo aca para. Te parió. Venga. Ahora comentemos la partida. ¿Cómo has visto a la gata? A la gata perra. A la gata mal y... O sea, y el otro muy repetitivo. O sea, los ataques los repetía. Sí, ¿no? ¡Hala! Porque me está siguiendo mucha gente en Twitter desde las netcon. Algún día tendrías que probar las netcon si tienes suerte y te tocan alguna partida. Si te tocan una partida mala, mal. Pero bueno. Si te tocan una mierda de partida, ¡buah! No lo decides tú. De hecho, la que está Corei ahora está sufriendo todo el absurdo cringe. Dice que toda la partida es de Oguo y Uguu. Y que todo el mundo se da abrazos con abrazos. Ojalá estuvieran directo para empezar a decir ¡Corei, qué guapo es! No sé qué, no sé qué. Pues ahora sí. Ojalá, ojalá. Ayer mi partida fue muy de amor, pero fue muy guay. Pero no follaste. Es que no va de eso. Es que no iba de eso, ni de coña. Ni lo voy a hacer, vaya. Otra, otra surija. Ustia. Aturi. Aturi, a eso. Elige una, la gata o la perra. Hola. ¡Claro, gata! No, está bien. Ha sobrevivido. Madre mía, chaval. ¡Madre mía, chaval! Pero no, pues no te he humillado. No se ha visto, ¿no? Trabajatori, ¿eh? Espérate, que aún me humillan a mí. Quita, mujer. ¡Uf! ¡Ay! Perdón. Madre mía. ¡Charta! ¡Mmm! ¡Uf! ¿Has gemido un momento? Que me he visto muy mal entre las dos, pero por suerte los he esquivado y se han pegado entre ellas. ¡Mierda! Se lo queda ella, ¿eh? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Iy! ¡Ay! Es que quedan dos días aún, ¿eh? ¡Pare... Quédate quieto, a ver qué hace. Comer. ¡Cuidado! ¡Ah, me voy a apartar! ¡Uf! ¡Quita! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Es que te odio tanto! ¡Pero si yo no he sido, o sea, ha sido tú solo! ¡Ya, ya, ya! Solo espero que no quedes con tres. ¡Pero qué guarro eres, macho! ¡Shh! ¡Shh! Soy un maestro. ¡Uy! 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 ¡Nah! ¡No le da gusto venir! ¡Ha estado cerca, ha estado cerca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah, ya lo he pasado mal, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué destrucción! ¡Victoria Royale! ¿Y la Suri estaba en plata, puede ser? No sé, no veo la... Están en nuestro... ¿Tiene el casco de plata? Están en nosotros también. Mira abajo. ¿Así? Ay, es verdad. Es un casco de... Nos ponen gente de nuestro nivel. Confía en mí. Eso es así. Si nos pusieran con gente más tocha... Comentaríamos menos las partidas. A Rayman lo mínimo... Rayman hacía cosas rarísimas, ¿te acuerdas? Las manos que se le inflaban o algo así. Sí, no. Una rana. Sacaba la rana. Rayman sacaba la rana. Hacía cosas muy raras. Arriba o abajo, elige. Ay, Dios. Eso me puede dar. ¿Desde dónde está? Pero bueno. Uy. Mira la zeta. Zeta o rana. Lo saco una zeta. O sea... Pero bueno. Salta. Buena. Salta. ¡Uh! ¿Qué me va a mí? ¿Por qué vienen los dos a por mí? Se habrán cabreado. Porque saben quién domina. ¡Uf! ¿Y para qué vienes? ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, la... ¡Oh, la... ¡Oh! ¡Oh, la... ¡Oh, la... ¡Oh, la... ¡Oh, la... ¡Oh, la... ¡Oh! ¡Joder! Hostia, tú, parecían tontos cuando los compramos, ¿eh? Yo nunca dije eso A mí Rayman me da respeto ¡Ay! Bien hecho Ahí has tirado a Rayman ¡Toma! ¡Ah! Me ha quitado la bomba ¡Pero cómo lios aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! Uno menos ¡Uy! ¡No! La bomba, dámela ¡Cabrón! ¡No! ¡Se le pasa! ¡Hola! ¡Uh! Vale, 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 vale ¡Ah, vale! Me queda una, me queda una Que no sé por qué se me ha puesto La parte del directo ¡Vamos a matar putas por eso! ¡No es como ni odio! ¡Eso es tonto, eh! ¿Ves las setas? ¡No! ¡Chici, ya te insuyo que... ¡Qué ojo! Buena, buena, buena Eso es buena No me hubiese matado la bomba Mira, ahora nos han puesto Al blason de plata A mi el de oro Ah, no, no, sí, el de plata Bueno, ¿cómo te sientes, Fosema? Al pasar al blason de plata Después de tantos años en la liga profesional Me siento gratificado Después de tantos años en la liga profesional Llegar hasta aquí, la verdad es que es un poco humillante Pero poco a poco, poco a poco Vamos poquito a poco, pero Viendo popa, como le diría Games La cosa es que ahora Sí Suscriptor a suscriptor, y es gracias a vosotros Ahí metemos el momento publicidad La cosa es que Ahora nos va a poner con gente Se me oye bien, ¿no? O sea, se me oye Sí, 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 se te oye bien Se me oye guay Bueno, ahora nos va a poner con gente De nivel superior En todo ese rango Es decir, que a partir de ahora Nos podemos pegar con gente Que está a puntito De llegar al siguiente nivel de elo O sea, que todo el nivel en general Va a subir Todos nuestros combates a partir de ahora Requieran más esfuerzo Más coordinación Y que me pegues menos Que yo te pegue menos Evidentemente Como nos dicen nuestras estadísticas Espera, espera Voy a inventarme unas estadísticas Que voy a poner aquí Como dicen nuestras estadísticas Tú eres el que más Más veces me pega Es culpa tuya siempre ¿Dónde están esas estadísticas? Que yo la vea Aquí Ahora Vamos a jugar Pues eso Ahora nos puede tocar con gente Que esté eso A lo mejor A nada De subir de elo ¿14 de abril? ¿Qué fiesta es? No sé ¿Es hoy? No, ¿verdad? ¿April full o algo así? ¿Lo que sé? Eso no es el 1 Eso es el 1 de abril April full es el 1 Pero bueno Joder Sí, sí No Vale, bien, bien, bien Ok Pero bueno Pues me he cargado uno Sí, pues ese Pues cuidado con ese El guadaño O sea El guadañas Pero bueno Loco Ah Por favor No, es que la estadística Me cago en Dios Chicos El guadañas me da muchísimo miedo Pero bueno ¿Cuál de los dos? El guadañas El vampiro Madre de Dios Qué mente Qué cabeza más fría tiene Pero Las estadísticas Las estadísticas Yo con Yo con quitarle Yo con quitarle una vida A uno A ver Le hemos quitado una vida A cada uno Mira, bien, bien, bien Pero bueno Por favor Policía Mira que él no llega Gua Ya, pero es que el esqueleto No es el problema No, ya, ya Sé que el esqueleto No es el problema Ya me da mucho miedo El otro El guadañas Es una fantasía La madre Pero bueno Tengo miedo, tío Ay, Dios Venga, Cosema Dale Muy bien Mata al calaveras Si te matas al calaveras Al otro lo tienes ya Se pegan entre ellos Deja que se maten entre ellos No, joder Eso lo pasa por mí, cabrones Oh, mira, mira Te detienes ya Bueno, pues no lo tienes Pero qué guarras O sea, es que el cabrón Ha tirado el arma En plan de Ale A cuerpo descubierto Bueno, pues estos tenían Más o menos Nuestro mismo elo, eh Sí, pues Hemos bajado menos 11 Sí, pero aún no Aún nos hemos bajado De plata Ya, pero es que vamos a bajar Como nos encontremos Con otra vez el guadañas Evidentemente Vamos a bajar Pero bueno Ay, este es un mapa Este me ha tocado un mapa nuevo Porque todos los personajes De aquí en adelante Se ven como muy furiosos No lo sé Pero Qué jagao Se ven todos como muy enfadados No sé por qué La de la malla Cuidado, eh La malla Qué malla Porque siempre empiezas Tirando a alguien Porque se equivoca Siempre empiezas Igual Jorín, con la lancitas Jorín, con la lancitas ¿Qué es esto? Puto madre Joder Ah, me caí Pues Increíblemente No vamos mal Pero esto se ha vencido en el equipo, ¿verdad? Jajaja, no lo sé Es que creo que ella Ella hace un combo Que no sé cómo se hace Que tendría que aprender algún día Que se hace con la lanza Que es básicamente hacer eso Es como ¡Uh! Eh, pues muy bien Que es como hacer ¡Eh, no me peguen, no me peguen, no me peguen! Que es como pegar un montón de estas seguidos ¡Salta! ¡Se la paso! ¡Salta! Bien hecho Déjamela, déjamela, déjamela ¡Ay, qué perra! ¡Ah, bien hecho, bien hecho Madre mía La clara final es ¡Hala! Esta escena también es de comentar ¿Cómo has visto el combate? Es chungo, ¿eh? Esta parte es chunga Esta parte es chunga Oye, se me está ocurriendo una fantasía Que voy a hacer Porque como hoy es la fantasía Hoy todo vale, ¿vale? Mira, voy a capturar el juego Y lo voy a poner Aquí arriba En pequeñito En muy pequeñito Mientras nosotros comentamos Se está viendo Nuestra celebración Así como en pequeñito Como si fuese un Pero bueno Como si fuese un diferido ¿Sabes? ¿No sería mejor Que hicieras un poquito más grande El juego? No ¿Y que nos hubieran nosotros Las caras mientras jugamos? No, pero es que Cuando vamos a jugar, cambio Pero esto es para Para el comentario Para el diferido Esto es para la fantasía Josema ¿Eh? Aquí se ve algo Yo creo que puedes poner El juego Y luego nuestras caras Bueno, pues a lo mejor Podrías comprarte Tú, ¿eh? Un croma Comprarte un modulador de voz Y fantasear con el OBS Es gratis Todo esto Bueno, no es gratis La verdad que no Este croma también lo pague yo Creo No, no lo hiciste Este croma me lo pague yo ¿Cuánto costó? Yo recuerdo De poner 10 pavos Para un croma Y no sé para qué No Pues sí No Ya te digo yo que no Que me estás tangando Que no, que no Eh El croma me costó 16 Madre mía Oh, tiene al Plague Knight El médico de la peste Lo he consultado Es el Plague Knight Es el del Mira Vale, voy a enseñar la figurita De ese tengo una figurita Ángel ¿Qué? Pasa ¿No quieres coger armas? Pues no cogemos armas Apuñetazos Sí, ya veo ya Me cago en Dios Que no me toques Hostia puta El médico de la peste Cuidado, eh Poca broma Con el Plague ¿Sabes que en el competidor Este juego se hacen hasta sinergias O sea, en plan Yo me pillo a este personaje Y tú te pones a este No se, no lo escogen Solo por haber Quien mola más Porque uno tiene más rango Otro tiene más control De no sé qué Oh Puedes con él Yo no cojo armas Yo a este cabrón Me lo cargo Puyentazo Sí Con mucha fe Pero ¿Por qué coges armas? Porque a lo mejor Él no tiene tanto Tanto sentido de la honra Como tú A ver si le quitas una vida Al menos Bien hecho Bien hecho Solta Pero bueno Y ese combazo Uy Pero bueno Ay Que me tira bombitas Esto no es moco de pavo No que no Hombre ya Me dieron esto a mí Que he estado pegándole Es verdad No le gusta coger armas Al Plague Es que sin armas Eres más rápido Estar sin armas Es el arma más rápido No puedes contra él ¿Estoy ya solo? Sí, sí Estaba ya solo Suicídate ya Que va, que va Para que me acerco Mayusides ¡Ah! Espérate Hombre de Dios Alejo Valdez Me cago en la leche Alejo Valdez Nos acaba de seguir Bienvenido Nos han vestido torero Macho Un poco Vamos a Mira, hay que aprovechar Que hay gente viéndonos Para comentar las jugadas Vamos a comentar las jugadas A ver Un momento ¿Tú solo quieres aprovechar? Y ya estamos aquí Listos para comentar la jugada ¿Cómo has visto al Plague Night, Josema? Un hijo de puta Mira, este Este es Lo voy a enseñar también Que puedo Este es ¡Oh, qué guapo! Como es verde Se hace transparente ¿Ha visto? ¿Ha visto? Es verde La cara es verde La cara y la posición son verdes ¿Has visto? Yo pensaba que era Simplemente blanco Pero no Si te fijas Si que sale Transparente Está guapo el Plague Night Buenas, Alejo Valdés Tiene una campaña propia El solito Y nada Pues aquí estamos Yo en realidad He visto peor al dragón Bueno, no He visto peor al Plague Night No, no El Plague Night Vamos Ese ha sido el más Me las he visto putas Pero el Plague ¿De qué skin es? Eso Ah, no lo sé Está por ahí No es un héroe al uso Es una skin de alguien Ahora se mete 20 pavos Y se la pilla De repente así va Por la vara Qué va, qué va Bueno, espera Espera, espera Primero tengo que quitar El modulado ¿Qué pasajos suelen usar? Uy, que nos tratan de usted, Ángel No, nos tratan de usted Pero Porque serán latinos Me sorprende que a estas alturas No lo sepas Pues yo juego a Orión Y ya Y Josemar juega A cualquier personaje Que tenga puños ¿Verdad? No, pero solo se lo va a gustar Soy argentino, ¿ves? Se ve mucho Mucho Argentino Y estas cosas ¡Joder! Es que este mapa Es tan pequeño Uh, mi diado Madre El ataque del oso Chaval Cuidado Jú, 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 jú Pero bueno No, 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 no No lo he hecho a posta En mi defensa No lo he hecho a posta En mi defensa A tu casa Uh Qué buena, ¿eh? Una rapidita Ha sido No, no Lo hemos hecho Esta la hemos hecho muy bien Uy Se me quedó bloqueado No, pero tenemos que aprender A coordinarnos más Mira, cinco caos He hecho cinco caos Cinco caos He hecho cinco caos Pues tú has hecho dos Y uno ha sido a mí Ah, no Tú has hecho uno Pringao Me hemos subido mucho velo Por esta, ¿eh? ¿Me he subido mucho? Eh, 19 Bueno, a ver No sé cuánto subimos Normal ¿Cuándo te pillas el smash? Y nos echamos unos smashes Que es como esto Pero, uh Dejame a mi hermano Mi hermano Tiene más ataque Menos defensa, ¿eh? Es un gusán Dao de morros Bueno, pobrecicos Déjalos Es un momento Les he visto pasándolo mal Ay, perdón Pero Tengo fundido Hájame en paz Queen Nabi Hay dos lados Para Se ha salvado Tierra Va bien, ¿eh? Va bien, va bien Anda, es la hora de aplaudir ¿Ah, sí? Sí, aplaude, venga Ja, ja, ja Qué valiente ¿Tú te imaginas? Eh Espera Lo digo cuando terminemos Y pueda Pensar un poco En mis palabras Uh Joder Uf Uh Qué cerca he ido No te caigas No Madre de Dios No te lo crees Ni tú No te lo crees Ni tú Vale, no nos estorbemos, ¿eh? Adiós Ya no te estorbo Tranquilo Ay, pues tiene mucha vida, ¿eh? Pensaba que tenía menos Venga, hasta luego No te conozco No, no Me gana, me gana, me gana ¿Me aplaudes? Yo no Me tiene localizadísimo Ah Qué mal ha ido esto Ah Ha ido mal, ha ido mal Esta última Bueno De lo que estábamos diciendo Que probablemente Estaban diciendo Que quizás Al menos el año que viene Si no Bueno, es que El coronavirus puede tener Muchas fantasías Pero quizás El año que viene Se haga una especie De tradición Que es que cuando se cumpla Un año del que comenzó El coronavirus A las ocho Durante una semana O algo así Se salga el balcón a aplaudir Es un movimiento Que se cree posible También se cree Que Una vez termine el confinamiento Al menos durante dos años Dos años Tendremos que estar Llevando guantes y mascarillas Siempre que salgamos a la calle Durante dos años Dos años Y que Y que hay una Entre muchas comillas Posibilidad Desgraciadamente De que Que se repita No, no que se repita ya Eso Fíjate De que No, no solo que se repita Sino que Sea imparable Y lo único que se pueda hacer Sea Hacer como si fuese La varicela Es decir Infectarse todos Y creer que te infectas De niño Una varicela Dos Básicamente Pero el coronavirus ¿Qué pasa? Que si lo pillas Y ya está Y no a ver Están viendo Que a mucha gente Si lo pillas Ya no lo vuelves a pillar Hay algunos que sí Otros no Si lo pillas Ya no lo vuelves a pillar Depende también De la persona Y de la sangre Y todo esto Hostia puta Pero hay una posibilidad De eso Entonces Las cosas pueden Llegar en mal Poco a poco Poco a poco Hay que ponérselo peor Y sí Ahora en el momento Estamos Nuestra situación actual Es la curva De infección Estamos arriba O sea En teoría no va a crecer Ahora La cantidad de muertos Infectados Lo que hace Es cada día Mantenerse igual O bajar un poco Eso es básicamente Donde estamos ahora Al menos en España En Estados Unidos Ahora están Para arriba Para arriba Para arriba En Estados Unidos Que son un montón Y encima también La sanidad Que tienen Bueno Vamos a Brawl jalear Que allí de un catarro Te matas Uy Me he salido Buenísimo Casi me he salgado Del juego De darle escape 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 Ahora ya estás invitado Orion Orion Opa ¿Ve las armas de oro? Creo que significará algo Pero bueno En serio señores No pongan música Están poniendo música En la Gran Manzana Pues yo pensaba que no Pero ahora en la Gran Manzana Están como en teoría Super animados O sea que Están a todas horas O sea Siempre a las 8 Ponen también cartas Y saludan mucho Esquivo a uno Y me vienes tú Jolín Está enfadado Está muy enfadado Botbar Jolín colega Relájate un poco Le he visto muy tenso Bien hecho Bien hecho Tiene mucho daño Tiene mucho daño Tiene mucho daño El vikingo ¿Veis? Ya me está haciendo Vale Tiene que andar a matar A la chica Quita Puedo sumar Vale No Ala Esa no me la esperaba Podríamos Haberlo conseguido Quizás Si hubiésemos tirado A Hattori Rápido Estamos Jodidos Ya no es una hora Directo casi Es verdad Había personajes Todas aventuras Madre mía Qué calor Hasta aquí Coño Yo es que he cerrado Para abrir un poco Yo tengo puesto A estar ventilado Tío 3 2 1 Brawl No sé cómo se hace El combo ese Pero tengo que aprender Ese es el que me hacen Siempre Mierda Pero bueno Qué magia el arma Perro No sé Mierda Tancia Ese Somos luz contra oscuridad Oscuridad contra luz Es lo mismo No, porque ha dicho somos Claro Somos oscuridad contra luz No somos luz contra oscuridad Somos los cuatro Los cuatro nosotros somos La combinación de De hecho alguna vez lo poco que me gusta el arma de los guantes Salta No No Estoy solo Si Si pues Solo esta me destroza Buena A ver Intente ir a por la otra Ahora si Ya viene ella Pero bueno Vamos a ver Aguantate ahí un momento Tenemos esto Estas mierdas tenemos que leerlas Lo siento No puedo leer tu nombre Lea el nombre del que nos has seguido Por favor Jugas privada ¿Qué? Fernando Sebastián Si jugamos en privado Jugamos nosotros dos nada más Somos nosotros dos Contra el mundo Uf Que la he hecho A esa la he hecho Uf 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 Que malo Bueno pues Fernando Sebastián Juegos un par de partidas No Lo siento No aceptamos Entradas Pero te invitamos Amablemente A quedarte A seguir Nuestro streaming Que ahora vamos a A comentar Con esta fantasía Que tenemos que seguir utilizando Pero venga ya Hombre Por favor Para que hay que Amortizar Además enciendes la luz Bueno Se me vea mejor Yo no sé Si no Bueno bueno Eh ¿Qué opinas José? ¿Cuál vez cuando hacemos el podcast? Tenemos que hacer un podcast ¿Podcast de qué? A ver Te lo digo Nuestro podcast se llamaría De 10 a 11 Y sería los Viernes De 10 a 11 De la noche ¿Hablando? Sí Sería De 10 No Tenemos que inventar secciones Para prepararnos a lo largo de la semana Sería De 10 a 11 El ¿Cómo era? El El podcast El podcast El podcast De la semana A la peor hora posible Que es mentira Porque la peor hora posible Sería De 3 a 4 O de 4 a 5 O algo así Pero bueno De 10 a 11 Digamos que es mala hora Es la hora de cenar ¿Vale? Esa es la idea Y obligatoriamente hay que venir Invitaríamos a gente Siempre tiene que haber Una sección mía Una sección tuya Una sección de invitado Y una sección Conjunta de todos Pero vamos a ver ¿Qué invitado va a querer venir A nosotros? Koei Él Pablo ¿Sabes? Qué invitado Que no sea amigo Pues eso Ya me movería yo Para invitar a gente No sé Un día te lo podríamos traer a Marta Un día te lo traemos a La guacha La guacha Hablará de tinte Se va a tintar el pelo Dice Hoy que ha ido Que llevamos un mes encerrados Es aterrador La velocidad Con la que el tiempo se escapa Vamos a morir amigos Los días pasan muy rápidos ¿Eso dónde lo has leído? Koei En un grupo Bueno Momento de Quitar Pero hoy no hace el día Que hacemos un mes ¿No? Eso es el 14 A ver, hoy es sábado Yo hace cuatro semanas Yo hace cuatro semanas Estaba en Chao, me tengo que ir Adiós, Fernando Gracias por seguirnos Yo hace una semana Estaba ya Encerrado Yo empecé el 14 Sí, el 14 Eso digo Bueno Pero un mes Bueno, vale, sí El 14 fue el día oficial El día oficial No sé Me han impactado No sé por qué Fight Se llama Eh, ¿sabes qué? Sara me ha pasado un NPC Ya, para la partida Y que me gusta mucho Así que más te vale curártelo Si no Más te vale curártelo Si no ¡Ah, de repente puñetazo! Ya, ya Estaba todo pensado Hasta luego ¿Qué hace? Ah, se suicidan El Minotauro no quiere jugar Bueno, se ha suicidado una No sé yo A ver si aguantamos A ver si A ver si llegamos los dos A ver si llegamos los dos con tres vidas Te permite ir a hacer El Minotauro todo bueno Solo porque tiene una vida Eso es Lucario en el Smash Bros En el Smash Bros En teoría Lucario Tiene más vida Cuanto menos vidas tenga Y cuanto más fuerte sea Ya no llegamos, eh No Oye, que esto es bueno el Minotauro ¡Jaúl, tu puta madre, Ángel! La tuya que más ¡Uy! ¡Salta! ¡Oh, hijo de puta madre! Rodillazo Ahí Entre las copillas ¿Nuestro máximo era ha sido...? ¿Qué razas podrían aparecer en el rol de NPC? Pues no sé Piensa en las razas de personajes que has visto Ya, ya Pero solo en el precio de la vida O también en el... En el mundo Pero bueno Ah, es verdad En la navecita espacial En mi mundo En lo que es mi mundo Uf, que poco me gusta el robot ¿Cómo se llamaba...? ¿El que casi mata a Bogipón? ¿Eh? Ah ¿El que casi mata a Bogipón? ¿El arcaico? ¿El arcaico? No No, el arcaico... El arcaico es en la raza Pues eso, pues eso O sea Puedo poner cualquier... No, no No, no No, no, no puedes No puedes No puedes, no puedes Nada, toma No puedes ¡Jolín! Te ha sentado mal, ¿eh? ¡Estoy con todo! Básicamente porque Encontrarse un arcaico Sería como encontrar un... Una momia de antiguo Egipto Es como que hay... O sea Es una raza antigua Y de hecho No sé No suelen estar vivos Bueno, pero tampoco pasa nada Pues que no Pues que... No sé Nada más lo visteis Lo matasteis Me ha dado un logro De Steam ¡Oh, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué tonto eres! Tú no El otro Me había toco por él ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de hacer eso! Le voy a dar de su propia medicina ¡Deja, déjamelo, déjamelo! ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Well done! A ver No llegamos al máximo del elo, ¿no? ¡Sí! Hemos superado nuestro máximo Hemos pasado, ¿no? 1150 Es nuestro máximo del elo de momento Puta madre En esta temporada Es que las temporadas Como pasan Sin darnos cuenta No estamos puestos En la escena competitiva Se sigue viendo un poco El verde del croma Esto cuando lo planche No se verá tanto De momento queda un efecto Un poco feo El perro y la perra Digo, el perro y la gata Otra vez Ahora se ve menos Ahora se ve menos Pero bueno ¡Ahí! Déjame tocar el suelo ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Macho, la trama! Pero bueno Que algunos que son rapidísimos No sé No, sí, todos son muy tochos. Nada. Es que ha sido muy vergonzoso. Ha sido muy humillante. Como para no... Creo que si te tiras tú va a ganar más de elo, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿No quieres comentar esta escena, no? Sí, sí. Hombre, a eso iba. Iba a comentar esta tremenda desgracia. Molaría que pusiese un recap de los mejores momentos. Pero claro, eso es imposible porque no tenemos 12 ordenadores pegados. ¿Te ha puesto la voz, no? ¿Te ha puesto mi voz? Podrías coger todos los vídeos, coger los mejores momentos, hacer un vídeo y comentarlo. Sí, 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 sí. Ahora mismo. Estoy ya, estoy ya. ¿Por qué no? ¿Te ves pas, Ángel? Dice Corei, dice Corei, en su rol, ¿vale? En su rol raro, dice... Hacer voces raras y fancy es mucho más fácil después de cuatro cervezas. Irá calzaísimo para aguantar lo que está aguantando. Vaya, tenemos... Vaya, tenemos partida de vascos. El máster es vasco, el sistema es vasco. Bueno, vamos a hacer la última partida. El sistema es vasco, el máster es vasco y juega con jugadores valencianos. Sí. No se va a enfadar, ya verás. De repente entra y se pone a hablar en Euskadi. En Euskera. Y otro en plan de perdón. Quizá la última partida debería jugarla, sí. Madre mía. Venga, José. Le tienes que sacar el provecho a todo, ¿eh? Siente la furia de Orión. Bueno, el caso es que yo no lo oigo, entonces no tengo ni idea de... Si me pusiese para oírlo me desconcentraría, así que yo no lo oigo. Solo te voy a desconcentrar. Tienes que intentar cantar. Solo voy a desconcentrarte a ti. En teoría se me canta solo, yo no tengo que hacer nada. Gracias, hombre. Pero maldito Minotauro, ven aquí. No te escondas, cobarde. Suelta ese martillo. Ah, me dio en la cabeza, güey. Ah, me volvió a dar. Ah, está muy enfadado. Uy, casi se cae, chaval. ¿Cómo se va? ¿Tú tarías TikTok? ¿Tú tarías TikTok? No. ¿Yo para qué? Hombre, tus Vines llegaron a tener... O sea, llegaron a molar. Tu época de Vine fue graciosa. Yo es que nunca llegué a hacer ninguno, porque mi móvil en aquel tiempo grababa muy mal. ¿Tú tarías? No. Erra. ¡Ah! Me tiró. He caído a la mismo. Muerto estoy. jolín con el minotauro no el minotauro tampoco se anda con chiquitas no no el minotauro ya tres vías a una te ha salvado al menos sí pero no sé para qué sirve ala por fin quita venga ya puta te queda una no una a mí una a la otra una a ti y a el 2 se va no, no se va quita va vale ella está afuera puta no, cabrón no, cabrón si, me voy a robar hay... Los sigues damos la mierda, eh. Ya, ya. Cuidao. ¡Uuuh! Ha sido muy triste, pero es el momento de decir adiós. Aquí termina este directo de Brawlhalla, en el que utilizamos por primera vez los perks. Y adiós. ¡Chao! Ahora me voy a escuchar. ¡Adiós! ¡Me encanta! ¡Es increíble! ¡Algún día haré directo solo así! Podría pasar toda la tarde haciendo esto. ¡Adiós! Un saludo a todos y hasta la próxima.